Este es el cuento del ratón de la ciudad y del ratón del campo. Érase una vez un ratón que vivía muy lejos allá en el campo y se llamaba el ratón de campo. Un día el ratón de campo tuvo una visita. Se trataba de su primo, el ratón de la ciudad. Hola, soy tu primo de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Bien, decidí venir en mi auto para ver cómo era el campo, así que esta cosa verde es el campo. Sí. Sí, interesante. Creo que ya vi bastante de tu campo, así que me voy de regreso. Adiós, primo. Ve a visitarme algún día. Que tengas buen camino. Así que empacó su maleta y se fue a buscar al ratón de la ciudad. Tía, adelante, por favor. Hola, Régulo. Soy yo, tu primo Madaleno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Madaleno? Bienvenido a casa. Aquí es donde yo vivo. Qué elegantísima casa tienes. Sí, yo sí. No se parece nada a un pajé. Bien, a ver qué tal. Ay, qué es eso. Ay, no. No es más que el gato. Tiene hambre y quiere atraparnos y comernos. No, tienes muy bonito apartamiento. Me gusta tu alfombra, tus muebles y todo. Tu pizza huele bien, pero yo creo que mejor me regreso al campo donde no hay smog y tengo un calientito y lindo pajar y no hay gatos que me persigan. El ratón de campo regresó al campo donde era feliz y el ratón de la ciudad se quedó en la ciudad donde estaba contento, pero se cuidaba mucho de que no lo viera el gato.